Ha llegado el momento de adentrarse en el territorio Quique García Jazz y chistes Y aquí, nacido del asfalto, Quique García ¿Por qué Bruce Willis quiere ser rodilla? ¿Quiere ser rodilla? Porque Silvester es talón Mi nombre es Quique García y en esta noche sin luna quiero pedirte un favor Quiero que me permitas posar mis manos sobre las tuyas y juntos le bajemos las braguitas a la noche Bienvenidos a Jazz y chistes, una selección con el mejor jazz urbano Y también los mejores chistes En el programa de esta semana tenemos a Joan Oliveira Muchas gracias por estar aquí Te has prodigado muy poco tanto en escenarios como en platos de televisión Por este, ¿no? Dime, ¿cuál es tu callejón maloliente preferido? Los míos son los de Nueva York y Detroit, esos callejones infinitos Donde no alcanza hasta la vista ¿Tú viviste en Detroit precisamente dos años? Estuve en Detroit, pero en la cárcel No nos resulta ajena la cárcel en Jazz y chistes a los canallas de la noche, las alimañas nocturnas que nos reunimos en torno a este foro con el mejor jazz urbano y con los mejores chistes Te deben encantar los chistes de alcohólicos No lo sé, no lo sé Esto es un hombre que va por la calle a las tantas Y le para la policía y le dice Oiga, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted a estas horas? Y dice, pues yo a estas horas voy a una conferencia sobre los abusos del alcohol Y sobre el problema de llegar hasta tarde Y le dice, ¿y quién da a una conferencia hasta ahora? Y dice, mi mujer Jazz y chistes, el mejor jazz urbano Y también los mejores chistes La mujer O sea, toqué con Joshua Winol en una ocasión Y me regaló la gorra O me la regaló, o se la usurpé Quieren jazz urbano Quieren sentir el palpitar de la noche Joan Oliveira nos va a interpretar al piano El tema Autumn Leaves Les encomio a que presten atención y que lo disfruten Yo pienso el momento Joder, macho, que... Dame el vino Es muy fuerte esto, ¿eh? ¿Cómo está usted? Sí, pum, que pam Vale Mi hermana tiene un chaval de la misma edad ¿A que sí? ¿Tú qué vas a saber, hijo de puta? O sea, madre Gracias.